Devil May Cry 2 es sin dudas el título más criticado y cuestionado que tiene esta franquicia, debido a los cambios tan negativos que tuvo en comparación a su predecesor, donde destacaron cosas como la pobre jugabilidad, un cambio radical en la personalidad de Dante, su protagonista, y lo que es peor aún, una notable disminución en la dificultad del juego. Característica muy particular con la que contó la primera entrega, donde a esto se le sumó también mecánicas de juego más que interesantes como una jugabilidad que era fluida y adictiva a la vez, ya que el hecho de poder ir adquiriendo nuevas habilidades nos llevaba a su vez a ir probando distintos tipos de combinaciones a la hora de atacar, haciendo explotar al máximo todos los recursos que el juego tenía para ofrecernos. Sin embargo, en Devil May Cry 2 todo eso desaparece. La secuela de Devil May Cry fue tan pobre en todos estos aspectos que era difícil creer que se trataba realmente de una continuación del juego lanzado en 2001. Un título tan escandaloso que a la fecha no solo se desconoce quién fue el director original, sino que hasta la salida de Devil May Cry 5, ni la misma Capcom, sabía en qué parte de la cronología estaba ubicado. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a plantear las siguientes preguntas. ¿Corresponde decir que Devil May Cry 2 es un mal juego? ¿A qué se adjudicó el cambio tan radical en la personalidad de Dante? ¿Acaso se lo puede justificar de alguna manera? Y por último, ¿por qué el juego presenta una dificultad mucho más sencilla en comparación al primer juego? ¿Acaso fue una decisión de los desarrolladores? ¿Para que los jugadores, capaz no tan experimentados en el género, no terminaran tan estresados a la hora de jugar? Bueno, esas cuestiones son precisamente las que vamos a tocar en el video de hoy. A pesar del éxito del primer juego, Hideki Kamiya no fue convocado para dirigir la secuela. De hecho, se enteró de su existencia cuando dicho título estaba a nada de salir y le llamó la atención que Capcom ni siquiera lo contactara para hacerle alguna consulta. Algo lógico, si tenemos en cuenta que este hombre se encargó de dirigir y escribir la primera entrega. En cuanto al equipo encargado de llevar a cabo la realización de esta secuela, no fue otro que el estudio de Producción 1. Que si bien no es el mismo que hizo D.M.C. 1, estuvo detrás de grandes títulos, entre ellos D.M.C. 3 y 4. Lo cual no deja de llamar la atención, ya que si comparamos el 2 con el 3, hay eones de distancia. Y esto no lo estoy diciendo en joda, porque el otro día me pasé todo D.M.C. 2 en una sola tarde y automáticamente después me puse a jugar un poco al 3, a ver si era tan grande la distancia con respecto a la jugabilidad entre ambos títulos y casi me explota el cerebro. La historia del juego toma lugar un tiempo después de D.M.C. 1, aunque no se nos dice exactamente cuánto. Arrancamos en este museo donde un narrador nos habla un poco sobre el lore, donde incluso se puede ver brevemente una figura de Mundus, el antagonista de la primera entrega. Y en eso entra en escena Lucía, un nuevo personaje jugable, buscando cierto objeto hasta que de la nada la emboscan unos demonios. Dante aparece rompiendo el techo y entre los dos logran deshacerse de los bichos. La mina entonces le dice que lo espera en una isla llamada Vie de Marley. Bah, en realidad no es que se lo dice, sino que más bien se lo marca en un mapa. Entonces Dante va ahí y conoce a esta vieja, quien resulta que hace años peleó junto a Esparda y actualmente su clan se encarga de proteger la isla. Sin embargo, parece que hay un flaco haciendo un quilombo bárbaro, abriendo unos portales que no tardaron en llenar todo el lugar con demonios. Todo indica que la meta de este tipo sería conseguir el poder de un poderoso demonio, llamado Argosax, y de esta manera conseguir la inmortalidad. Por lo que la vieja lo agarra a Dante y le dice, mirá, este flaco la verdad que ya me está rompiendo bastante las pelotas, así que andá y encárgate de él, por favor. Si lo haces, cuando vuelvas te cuento una historia acerca de tu padre. Dante entonces acepta y es así como da inicio el juego. Aunque en realidad es medio raro, ¿no? Porque Dante para tomar varias decisiones durante el transcurso del juego, lo va a dejar, digamos, sujeto a la suerte, lanzando una moneda al aire. Y en caso de que salga cara, acceda a la petición de la persona en cuestión. Aunque bueno, más tarde después descubrimos que la moneda en realidad era de las dos caras iguales, por lo que Dante simplemente era un bonachón y eso de dejar todo librado a la suerte, era puro acti, por decirlo de alguna manera. Ahora hablemos un poquito sobre la jugabilidad de este título. Lanzado en 2003 para PlayStation, el juego contó con un formato en dos discos, es decir, uno para Dante y otro para Lucía. Una de las cosas que fue duramente criticada en Nibon McRae 2 fue la ausencia total de mejoras, tanto en las armas como en los movimientos. Si bien es cierto que con Dante ya de entrada disponemos de ataques como Stinger y Hellbreaker, después de eso el juego no nos brinda ninguna opción para mejorar nuestros ataques o adquirir nuevas habilidades. Sí, la estatua con cabeza de león vuelve a estar presente, pero por más que diga que nos sirve para mejorar nuestras armas, la realidad es que no hay mucho para mejorar. Lo único que podemos hacer con estas, entre comillas, mejoras, será subir de nivel nuestras armas. Para esto, nuevamente, haremos uso de las gemas rojas. Pero a diferencia de su predecesor, donde se nos brindaba una breve descripción de la habilidad que íbamos a comprar, acá no hay ningún tipo de explicación. Y la única diferencia es que cambia el nivel, siendo 5 el nivel más alto que podremos alcanzar en el caso de las espadas y 3 en las armas de fuego. Mientras que en Nibon McRae 1 conseguíamos distintas armas demoníacas donde cada una venía con un vasto repertorio de ataques. En Nibon McRae 2, en cambio, solo conseguimos espadas. Y las 3 hacen exactamente lo mismo. O sea, no importa qué arma tengas equipada, porque fuera de los 3 ataques básicos que tenemos desde el principio del juego, no vas a poder hacer otra cosa. Aunque, por otro lado, tampoco es que las armas cuerpo a cuerpo tienen mucho sentido en este juego, porque básicamente te lo podés pasar todo usando solo las pistolas. En el primer Nibon McRae, como recordarán, las pistolas servían más que nada para complementar los combos que hacíamos con las distintas armas demoníacas. Sin embargo, acá, básicamente, se convierte en una especie de apretá y ganá. Y si activas la forma demoníaca, ni te cuento. Mientras tengas barra de Dibble Trigger, le vas a bajar toda la vida en segundos, ya sea el enemigo más choto del juego o el jefe final. En serio, no va a haber diferencia. Y fueron cosas como estas las que a muchos los llevó a decir que el título fue demasiado fácil. Ahora, ¿esto realmente acabó siendo así por una decisión propia del estudio que estuvo a cargo del juego? O sea, ¿de verdad los tipos dijeron che, hagamos que el juego sea más fácil? Yo, la verdad, lo dudo bastante. Dibble McRae 2, para mí, no es un juego fácil, sino que está hecho para el orto. Y tanto la pobre jugabilidad como la baja dificultad no son más que meras consecuencias de esto. Algo que se deja ver en varios apartados del juego, como los jefes, por ejemplo. Con apenas un poco de mania, podés simplemente posicionarte en un determinado lugar y matarlos a tiros. Por un lado, muchos criticaron la pelea contra el helicóptero endemoniado, aunque para mí, lo más molesto es la forma en la que se desarrolla la pelea, ya que para vencerlo, prácticamente vas a tener que sacrificar tus dedos, porque el bicho se la pasa en el aire y a vos no te va a quedar otra que machacar el botón de disparo hasta finalmente poder bajarle toda la barra de vida, que por cierto, es inmensa. Aunque bueno, también podés optar por comprar una estrella de vitalidad para transformarte en demonio y a la mierda, los reventás a tiros en segundos. Y no es que lo hagas porque simplemente no te gustan los desafíos y querés todo más fácil, no, sino que la pésima forma en la que fue diseñada esta pelea hace que realmente no valga la pena ni tu esfuerzo, ni tu tiempo. Porque el tema con las peleas en Digo en My Cry 2 no pasan por ser fáciles o difíciles, sino que son agotadoras debido a lo asquerosamente mal programadas que están. Y repito, son todas iguales. Aunque el premio a la peor configuración, claramente, claramente, se lo llevan los tanques infectados. ¿Quién fue el criminal que estuvo a cargo de desarrollar esta parte del juego, digo yo? O el patrón de ataque de los enemigos en general, donde muchas veces podés simplemente pasar caminando y ni así te van a hacer daño. O cómo fue que ni siquiera pudieron hacer que algo tan simple como activar un switch de un golpe funcione correctamente. O sea, este tipo, este tipo tiene que estar preso por estafa. Lastimosamente, Digo en My Cry 2 fue un juego donde Capcom se lavó tanto las manos al punto de que a la fecha se desconoce incluso quién fue el director original. Obvio, si nos fijamos en la Wikipedia, figura que el director del juego fue Hideaki Itsuno, es decir, el mismo director que después repetiría su rol tanto en Digo en My Cry 3 como en Digo en My Cry 4 y finalmente Digo en My Cry 5. Sin embargo, en el caso de Digo en My Cry 2, esto fue solo durante los últimos cuatro meses de desarrollo. Es decir, el hombre, pobre, hizo lo que pudo con el poco tiempo que le dieron para trabajar porque obviamente retrasar la salida del título era algo que para la gigante nipona estaba descartado. Otro de los descontentos con esta infame secuela fue el cambio de personalidad en Dante donde para justificar esto se han llegado a decir muchas cosas. Como por ejemplo que Dante aún se había conmocionado tras haber perdido una vez más a su hermano que el juego transcurría muchísimos años después de Digo en My Cry 4 por lo que Dante ya estaba muy viejo para seguir siendo un fiestero pero como es mitad demonio sus años de vida no se habían reflejado en su aspecto o por lo menos no de la misma forma que pasa con un humano normal. Mierda, e incluso se llegó a decir me acuerdo que el Dante que salía en el juego no era realmente Dante sino que se trataba de un impostor. A mí la verdad de todas las cosas que suelen criticarle a este juego la personalidad de Dante es lo que menos me molesta realmente. por un lado debo decir que me encanta su diseño así como también la ambientación un tanto gótica que se muestra sobre todo en el principio del juego. En cuanto a lo otro habría que ver primero hasta qué punto el Dante que vimos en Digo en My Cry 1 era tan jodón y extrovertido como muchos parecerían recordar. Para mí y siempre lo digo el Dante del 1 es el que mejor muestra su costado humano donde si bien es verdad que muestra una actitud osada y hasta condescendiente en algunos momentos también se pone bastante serio y hasta furioso cuando la situación lo amerita. Honestamente no lo veo al Dante del 1 como el fiestero que todos pensamos que es sino que eso más bien se lo atribuyo al Dante del 3 que gustó tanto que pasó a convertirse en la versión predefinida de Dante para las entregas posteriores. Ojo no digo que esté mal pero convengamos que la serie no nació con esa versión de Dante y personalmente no creo que las versiones de D.I.C. 1 y 2 de Dante estén tan alejadas la una de la otra. De hecho D.I.C. 2 tiene uno de mis momentos favoritos de Dante dentro de toda la serie. para mí el verdadero problema de personalidad con el que cuenta el juego es que si bien por un lado él mismo nos ofrece otro personaje jugable que sería Lucía su personalidad no tiene nada destacable o algo que sirva por lo menos para diferenciarla un poco de lo que es Dante ok Dante en esta entrega es un toque más serio y encima casi no habla perfecto pero qué pasa Lucía es exactamente igual un personaje cero demostrativo carente de personalidad que también parece hablar lo justo y necesario entonces no creo que sea apropiado verdaderamente decir que D.I.C. 2 fue un mal juego sino que en realidad se trata de un título que fue dirigido y desarrollado de una manera paupérrima y que en conclusión nos llevó a sacar un título apresurado e incompleto donde incluso hasta el puto sistema de autoapuntado es una pesadilla como en la pelea contra este bicho donde por más que usemos el R3 para cambiar de blanco Dante constantemente va a ir cambiando de objetivo haciendo que ataquemos a cualquier enemigo menos al que realmente tenemos que eliminar para completar la misión porque encima el juego también tiene eso de hacernos pelear contra un jefe pero al mismo tiempo tirarnos minions como para rellenar la pelea porque si no de otra forma la misma sería literalmente adormecedora lo más lógico por lo menos en aquel entonces sería pensar que después de semejante fiasco la saga quedaría condenada a desaparecer como bien le sucedió a otras IP bastante conocidas de hecho afortunadamente para Deagle My Cry este no sería el caso ya que el mal trago que nos dejó la segunda entrega quedaría atrás con la salida de Deagle My Cry 3 la cual se encargaría de reivindicar la franquicia y con creces pero bueno eso de momento quedará pendiente para un próximo video si este video te gustó te pido que dejes un like y te suscribas si es que todavía no lo hiciste como siempre estás más que invitado a dejarme tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios ¿Pensás que Deagle My Cry 2 fue un mal juego? ¿Cuáles pensás vos que fueron los factores que llevaron esta entrega a convertirse en una de las secuelas más infames en la historia de los videojuegos? eso y más te pido que me lo hagas saber yo de momento hasta acá llego por lo que nos estaríamos viendo en el próximo video hasta luego